Vamos ahora a hablar de los famosos aguisotes, cómo está la venta de números de lotería para el gordo navideño, le cuento que ya algunos del todo no existen, ya se agotaron, cuáles sí se encuentran, en qué se basa la gente para comprar los números de la lotería, vamos en este momento con nuestra compañera la periodista Fernanda Araya para que ella nos comente, adelante Fernanda, un gusto saludarte de nuevo. Muchas gracias compañera y amigos televidentes, como usted lo decía ya falta poco para que algunas personas se hagan millonarias, compañera yo no sé si usted ya compró la fracción, pero ya yo hoy lo hice y fue toda una locura, me costó conseguir alguno de los números bajos, quiere conocer usted cuáles son algunos de los números que ya están agotados o solo quedan muy pocos, veamos la siguiente nota. Se acerca cada vez más la fecha más esperada de la población, el día del sorteo del gordo navideño, al igual que todos los años las personas compran los pedacitos, como le llaman, con la fe de volverse millonarios, este año no es la excepción, sino todo lo contrario, a falta de solo 24 días, la Junta de Protección reporta un aumento en las ventas. La Junta de Protección Social estamos muy satisfechos porque este gordo navideño pues ha mostrado ventas considerables en comparación con el año pasado, estamos vendiendo un 16% más que el año anterior y esperamos, bueno, que con la salida de los aguinaldos en los próximos días, pues esta venta pues caliente aún más, ¿verdad? La mayoría, para no decir que todos, compran la fracción en base a guisotes, pero ¿cuáles son los más comunes este año? Ya yo para mí cae el 99. ¿Por qué? Porque esa fue la fecha que nació mi mamá, mi hermano mío. ¿Verdad? Es que yo cuando juego lotería navideña no me gusta comprar un número ya de aguisote, si no llego y compro cualquier número, es el que me den. ¿Verdad no? El único aguisote es el que está arriba nada más y tener la fe de poder ganarse algo. ¿Qué numerillo juega? Ah, no te lo voy a decir. ¿Es privado? Es privado. ¿Alguna fecha o qué? Es una fecha muy importante, la fecha de nacimiento de mi madre. Incluso confirmamos con los mismos compradores cuáles son los números que más se venden y que es casi imposible encontrar a falta de menos de un mes para el sorteo. El 18 es la fecha, como ha salido casi tres veces la fecha, no se buscan la fecha. 21 es el número preferido, 22 el año que se va, 23 el año que entra, el 30 siempre es buscado, el 81 al revés de la fecha. Pero todos los números desde el 03 hasta el 31 todos son perseguidos, los altos nadie los quiere. ¿Lo ha vendido el gordo navideño? Sí, lo ha vendido cuatro veces, el 06, 67, el 30 y el 40. ¿Cuáles son los aguisotes más comunes de las personas? El 18, puede ser la fecha, y las edades que digamos los chiquitos, 4, 5, 6, el 13, en números así, muy perseguidos. Los bajos, que están pidiendo muchos bajos, como el 10, 05, 20, 21. La persona ganadora se podría llevar hasta 6 mil 400 millones de colones. Por eso, el 18 de diciembre, más de la mitad de la población estará sentada frente al televisor, con la esperanza de terminar el año siendo millonarios. Bueno, y si usted es de esas personas que aún no han comprado ni un pedazo de la fracción, recuerde que el costo es de 2 mil colones. No importa si es un número bajo, no importa si es un número popular, o si por el contrario es la fecha. Recuerde, siempre la fracción cuesta 2 mil colones. Compañera, le devuelvo el pase al set principal, ustedes tienen más información. Así es, Fernanda, muchas gracias. Dicen que por ahí que el más perseguido en las últimas horas es el 07 y el 70. Hay que ver por qué.